10 minutos nos separan de las 11 en punto y seguimos en directo, ya lo saben, a través del 90.4 de la frecuencia modulada a través de Vive Segovia. También nos pueden escuchar a través de nuestra página web www.viveradio.es barra vive segovia. Estamos las 24 horas al día ofreciéndoles radio, ofreciéndoles compañía y cada día desde las 8 y hasta las 12 nuestra gran ventana de local. Cuatro horas en directo de información, de ocio, de divulgación, de experiencias absolutamente segovianas. Recorriendo la provincia, estuvimos hace un ratito en Fuente Pelayo y en un instante nos vamos a ir hasta Balsaín, su entorno. Nos vamos a estar en la naturaleza. Y lo vamos a hacer acompañados de una buena guía, de Beatriz Maroto. ¿Cómo estás Beatriz? Bienvenida a Vive Segovia. Hola, buenos días. Bien, bien, estoy bien. Gracias por acompañarnos. Beatriz Maroto, de Cuento Contigo Siempre. Vamos a hablar de una actividad en la naturaleza, una experiencia que están viviendo desde ayer por la tarde, dos noches los chicos y chicas de Adisil. Lo primero que te voy a preguntar para que nos pongas en contexto, para quienes nos escuchan, os localicen rápidamente. ¿Qué es Adisil y qué es Cuento Contigo Siempre? Bueno, pues cuento contigo siempre, que yo soy el alma mater de esta asociación. Nos dedicamos a concienciar en términos de solidaridad a la población, en la medida que podemos, a través de eventos y cuentacuentos. Y bueno, hacemos también captación de fondos y con esa captación de fondos cada año la donamos a una asociación de Segovia que trabaja con colectivos con desventaja social o alguna vulnerabilidad. En este caso, la campaña de Cuento Contigo Siempre, en 2023, la recaudación de 2.500 euros, gracias a la venta de cuentos y merchandising de todas las aportaciones de segovianos y segovianas en los distintos eventos, la donamos a Adisil, que es la asociación de discapacitados San Ildefonso. Y tuvimos la suerte ayer de acompañarles a disfrutar en la naturaleza, en Balsaín, las primeras jornadas que han tenido con esta donación que les hicimos. Una primera noche, pero aún les queda otra noche más, ¿verdad? Hoy también tienen esa actividad. Sí, sí, están durmiendo en las cabañas de Balsaín, del Ceneán, en el centro, y luego están por allí conociendo su entorno. Son chavales la mayoría de por allí de la granja, donde está la asociación y donde trabajan cada día en los talleres. Y este año, además, celebran el 25 aniversario del taller de vidrio y madera con el que trabajan a nivel ocupacional. Y, bueno, pues qué mejor zona que puedan conocer su entorno, acompañados de guías. Ayer les llevamos por la ruta desde los asientos hasta el Ceneán y, bueno, disfrutaron un montón. Y una de las chicas, Alicia, pues tuvo la oportunidad de disfrutarlo con todos, puesto que ella va en silla de ruedas y no siempre pueden acceder por todos los caminos, ¿no? Y gracias a la Federación de Montaña y Escalada de la Junta de Castilla y León, que nos cedió una silla Yolet, y es especial para que estas personas puedan disfrutar como los demás. Todos los compañeros empujaron la silla, les enseñamos cómo se hacía, gracias a la colaboración de Óscar Reñón y de la Escuela de Capacitación Agraria. Y, bueno, un montón de voluntarios, también de voluntarias de la Caixa, que acompañaron al grupo. Y, bueno, disfrutamos un montón de ver cómo disfrutan ellos, ¿no? Bueno, ese es el mejor retorno para el esfuerzo que se hace desde Cuento Contigo siempre, a través de ese trabajo para la concienciación, para el respeto, precisamente, a quienes más lo necesitan. El ver, entiendo, esas sonrisas y esa satisfacción, ese es el mejor retorno. Por supuesto, yo siempre digo que la solidaridad es un acto de egoísmo, entendiendo, porque cuando somos solidarios y ayudamos a los demás, viene un efecto boomerang en cualquier momento de la vida, ¿no? Y te da más, casi siempre, de lo que... Recibes más de lo que tú das. Es mi experiencia personal y así lo disfrutamos cada año en lo que desarrollan las asociaciones, que lo llamamos un Happy Cuento Contigo Day, puesto que les invitamos a que nuestra donación se invierta en este tipo de experiencias para el beneficiario final. Y, en general, pues todas las asociaciones lo reciben encantados, la premisa que les ponemos. Decías, Bea, que eres el alma madre de esta asociación Cuento Contigo siempre. ¿Cuándo nace y por qué? Si hay un motivo, un desencadenante, para que esto aparezca. Pues nace en el 2012 y sí que es verdad que el desencadenante, supongo que son algo que llevas dentro, ¿no? Pero es verdad que explotó y me llevó a la empatía activa, como digo yo, ¿no? Que muchas veces nos sentimos empáticos, pero de palabra. Y el pasito es de hacer esa empatía activa o de pasar de preocuparte a ocuparte, ¿no? Es de juego de palabras. Cuando nació mi hijo, mi segundo hijo, y para mí mi segunda estrella, y yo veía que mis hijos tenían una salud digna de poder vivir y disfrutarla y veía que otros niños y otras niñas cerca y lejos no lo tenían, ¿no? Entonces, bueno, estuve ahí pensando y repensando en ese momento de posparto hormonal, ¿no? Que me llevó a la acción, ¿no? Y a buscar la fórmula mágica a través de los cuentos, porque son niños, y contar con la gente, de ahí el nombre Cuento Contigo siempre. Y, bueno, hacemos cuentacuentos y las editoriales colaboran, las personas, los eventos, el Ayuntamiento en Segovia, cuando hemos hecho el décimo aniversario, los medios de comunicación, que os agradezco en antena porque nos dais la voz y el altavoz a nosotros, y sobre todo mi labor no es tanto a Cuento Contigo, que está bien, ¿no? Pero para que confíen en nosotros, sino a las asociaciones terceras a las que destinamos cada año los beneficios de estas captaciones. ¿Cada año a una asociación se empieza a trabajar ya o ya habéis empezado para esa captación de fondos para el próximo año? Normalmente empezamos en octubre, septiembre, octubre, a buscar los cuentos, a gestionar los voluntariados y demás, porque las acciones las hacemos siempre en torno a Navidad. La última semana de colegio es donde vamos por los colegios haciendo cuentacuentos con nuestros voluntarios. Bueno, estamos también presentes en el Mercadillo Solidario de San Lorenzo, vamos a la Casa de la Lectura, a la Biblioteca Pública, bueno, cada año buscamos entornos distintos, hemos estado en Ajo Negro, este año hemos hecho una actividad para adultos en el bar en Metrópolis, agradeciendo a José su cesión del espacio y de la comunicación, porque también entendemos que son los adultos que no solo nos encasillen en el cuentacuentos, no tengo hijos ni sobrinos a quien llevar, sino que lo hicimos con un espectáculo de humor basado en transmitir también mensajes solidarios. Y bueno, cada año vamos variando para ampliar nuestro público, tanto en merchandising como en eventos, para motivar a la gente a que vaya, nos conozca. Y ahora, al ver cómo se resuelve toda esta aportación que ha hecho la gente, pues lo publicamos para que sepan dónde han ido sus aportaciones, con todo el cariño. Muy importante esta fase de transparencia, vosotros insistís mucho en ello, desde Cuento Contigo Siempre, que decís, somos transparentes y queremos que Segovia vea dónde se invierten las donaciones, eso es muy importante, ¿no? El demostrar que se está trabajando de una forma real, de una forma sincera y cómo se debe hacer. Sí, me parece que es un poco cerrar el círculo, ¿no? Porque muchas veces somos a lo mejor donantes, socios de ONGs en las que de alguna manera van nuestras donaciones un poco a fondo perdido, ¿no? A veces parece, y a fondo perdido con toda la confianza y el buen trabajo, por supuesto, que hacen, ¿no? Pero nosotros, al ser locales, tenemos la posibilidad de cerrar ese círculo y de mostrarles a través de los medios de comunicación que se acuerden, ¿no? Uy, hace seis meses vi a esta gente en la calle, ¿no? Y me compré unos calcetines de Cuento Contigo, que espero que recuerdes cada vez que te pones esos calcetines, pero sobre todo es que el final es un final siempre feliz para un colectivo que es el que más lo necesita, ¿no? Y las asociaciones normalmente están formadas por familias de las personas con esa discapacidad y el día a día no me puedo imaginar cómo es como para pelearse por captar fondos, ¿no? Que es difícil y, bueno, nosotros nacimos con ese objetivo de ayudarles en la captación de fondos y, por supuesto, concienciar. ¿Es difícil cada año decidir a dónde va a ir a parar esa donación entre las diferentes asociaciones? No, no es difícil porque lo bonito es cuando llamas a una puerta, ¿no? Y siempre te dicen que sí. Es verdad que los pobres se sorprenden, ¿no? Si no nos conocen de, uy, qué bien. Y normalmente alrededor de dos mil euros mínimo sacamos, ¿no? Y entonces es como, uy, qué bien, así sin hacer nada. Bueno, acompañándonos, ¿no? Porque sí que hacen, hacen mucho. Quiero destacar el acompañamiento de Ana y de Esmeralda, en este caso de Adisil, porque, bueno, necesitas información, necesitas logos, necesitas cosas para comunicación y te tienen que ayudar también, ¿no? A contártelo, las propias familias que apoyan yendo a los cuentacuentos a explicar al público a qué se dedican y ser ese altavoz. En ese sentido no es difícil. Cada vez nos cuesta más diversificar para no repetirnos mucho, ¿no? Y que no se nos queden asociaciones, sobre todo de Segovia, fuera de nuestro beneficio. Pero hemos repetido en alguna ocasión, como por ejemplo hace años con ASPACE o la Asociación Española contra el Cáncer, pero siempre intentamos que sea a nivel local en Segovia. Bueno, desde luego, solidaridad que nos falta en Segovia. Nosotros hoy hemos querido acercarnos a esta asociación. Cuento contigo siempre, que está disfrutando desde ayer con los chicos y chicas de Adisil, de la Asociación de Discapacitados de San Ildefonso, de estas jornadas en la naturaleza, disfrutando de ese entorno maravilloso en el que viven y que a veces decías tú, como ejemplos de la usuaria que nos decías, que habéis conseguido una silla especial para poder subir a esos entornos complicados, al monte, para que lo disfrute. Hacéis lo posible, no solo a través de las aportaciones económicas que conseguís, sino también a través de vuestro esfuerzo personal para hacer disfrutar y para hacer que broten esas sonrisas y esa satisfacción que continuará en el día de hoy y en la noche de hoy. Muchísimas gracias, Beatriz Maroto. Me lo ponéis fácil para el juego de palabras, pero cuenta con nosotros siempre, aquí en Vives Segovia. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.